San Juan Jukila Mije San Juan Jukila Mije Dice compadre, sale Ánimo viejo, ahí está el saludote Ahí estamos, saludos a San Juan San Juan Jukila Mije San Juan Jukila Mije compadre Ahí está el saludote Y recordándoles, recordándoles que hoy Hoy es la riqueza, señores Hoy es la riqueza El próximo 8 de mayo Santa Cruz de Milpas Tenemos un torneo de 20 mil pesos De repartirse ganaderías 25, 25 malos O sea, 8 de mayo Ahí nos vemos, vámonos a la monta Listo y preparado nuestro Se llama Chespirito de Rancho Los Chapulines de Chupacabas Decía que era su despedida Pero no, no encontró Chambelada Quinceañeda Échela arriba, échela arriba, vámonos Eso, el bailecito El bailecito chupa El bailecito, ahí está ¡Claro, claro! ¡Claro, gente, señores! Y se llama Chespirito, se llama Chespirito ¡Los chicos, ahí está ¡Los chupacabas, aquí está la gota! ¡Los chupacabas, aquí está la gota! ¡Los chupacabas, que está la gota! ¡Los chupacabas, juega, juega, juega! Bien afuada, bien emoción ¡Los gramos, Espirito! ¡Ahí está el chupacabas! ¡Qué bárbaro! ¡Arriba! 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 ¡Se levanta! ¡El chupo arriba! ¡La campanita ove! ¡Se emociona! ¡Con ese tremendo todo el chupito! ¡Los juntas! ¡Los juntas! ¡Los juntas! ¡Los juntas! ¡Apréntese! ¡Apréntese el chupacabas! ¡Ha nominado el chupito! ¡Cabe los chupitos! ¡Fuego! ¡Se ha quedado! ¡Ahí está la jugada del chupito! ¡Y la gente emocionada! ¡Le regala el aplauso! ¡Tiene la jugada though! ¡Cabe las penas! ¡Jabe las penas! ¡Jabe las penas! ¡Histe chupacabras!¡Flex這一! ¡Nie pas fondo! ¡Nie pas fondo! ¡Decie bilanzo! ¡Decie bilanzo! ¡Cuando la voz se la coineda! ¡Cinca bello! ¡Bien chupito! ¡ even chupito! ¡Vamos para la cámara! ¡La gente le aplaude! ¡La gente le aplaude! ¡Qué bárbaro! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Carría de copas! ¡Eso de la suelda! ¡Vamos a hacer al civilismo! ¡Vamos a hacer al civilismo! ¡Vamos a hacer al civilismo! un 10 seguimos bailando hay mucha gente que está sentada vamos invitados al centro de la pista ya no hay toros ya no hay bueyes así que los invitados a quedarnos un ratito para todos ustedes amigos atrevidos nos tengo banda y nos vamos con un poquito una vez que estamos volentando para todos ustedes con palaguito suelta la piste ¡Gracias!